Fidel era una persona muy recta, muy disciplinada, muy respetada por todo el mundo, pero muy querido, porque Fidel se interesaba por los detalles de los demás, de sus subordinados, de sus soldados, y eso creo que define bastante su carácter que lo mantuvo durante toda la vida. Fidel era fuerte y tenía que ser crítica, la hacía individual o colectiva, recuerdo muchos momentos de crítica de Fidel fuerte para que las cosas se hicieran, porque no te creas que luego convencer una colectividad era fácil, donde había gente cesuda, gente pensando, gente que tenía ciertos conceptos, modificar los conceptos, abrazar los conceptos, de ahí la tenacidad de la palabra y del ejemplo del compañero Fidel. Fidel era incansable, era incansable, era muy difícil seguirlo, caminaba, caminaba, caminaba subiendo dos, dos, dos. Dicen que él se recuperaba con muy poco tiempo, por ejemplo, en la invasión, cuando él viene, al tiempo de la revolución, en la caravana de la victoria, Fidel no dormía, y Celia me contaba un día, que era tanto el agotamiento, que llegó, ella le trajo un vaso de leche y se fue para atrás, con un vaso de leche, le cayó el vaso en la ropa, y ella recogió todo y se quedó dormido. Lo mismo estaba en un extremo del país que en el otro, hablando con todos, con todos. Yo me acuerdo que yo me desenvolví un tiempo como ministro de transporte, las veces que Fidel fue al ministerio. Porque Fidel era un hombre que iba en el carro, iba hablando, iba trazando rumbos, iba diciendo lo que hay que hacer. Yo creo que Fidel tenía la virtud del riesgo. Lo que él decía que se podía hacer, lo primero que él hacía era hacerlo. No mandaba a otro de hacer cosas que él no era capaz de hacer. Creo que eso es también una virtud de un dirigente. El dirigente que no es capaz de enfrentar los riesgos, está siempre sujeto al fracaso. Fidel era un hombre que tenía cualidades por todas partes. Yo digo que entre más que ocurre el tiempo, la humanidad va a ir abriendo a Fidel en una magnitud mayor. El tiempo va a hacer cada vez más grande a Fidel. El tiempo va a hacer cada vez que cuba la Force. Pero no puedo fortalecer la posición. Si, de más que emotionista, de menosude, va enfrentar también a Fidel.